Y vamos al básquetbol del torneo federal porque anoche arrancó un nuevo fin de semana con un partidazo que lo ganó Estudiantes por 85 a 73 en la mismísima Leonera en Tafí Viejo, victoria de las Hebras para este duelo de tucumanos. El certamen va a continuar con partidos interesantes en el día de hoy a partir de las 22 Tucumán, básquetbol va a recibir a el tribuno de Salta, Nicolás Avellaneda de Santiago jugará frente a Unión Abasto, Riachuelo de La Rioja con La Rioja básquetbol e Indú de Catamarca hará lo propio frente a Belgrano de Tucumán. Victoria de Estudiantes, anoche en Tafí Viejo.